Hola amigos Pues nos encontramos de vuelta en esto de los viajes vamos a... bueno a mi no me gusta que me estén viendo en la cámara así que vamos a mostrarles como está el aeropuerto actualmente es 3 de septiembre y llegué temprano aquí a mi a mi vuelo entonces vamos a pues a documentar un poco esto que va a ser mi primera experiencia en viajes por avión después de que empezó todo esto del COVID así que no voy a documentar todo el ingreso y demás porque ya muchos youtubers lo han hecho pero si quiero que se den una idea de cómo está el aeropuerto la verdad es que si ya hay bastante movimiento la gente pues está comenzando a viajar y bueno pues nosotros tenemos que estarnos cuidando ya que pues todavía no estamos liberados de esto estoy probando no sé qué tal me escuchen espero que me estén escuchando porque se me ocurrió conectarle un micrófono la valía a mi cámara ya que con la máscara iba a ser muy complicado que me escucharan y sobre todo con el ambiente que que hay aquí en el aeropuerto que que hay demasiado ruido estamos aquí en las llegadas internacionales y si hay vuelos de Dallas, Chicago, Miami Tokio, Houston, Denver, París Dallas, San Francisco, Chicago y Amsterdam entonces hay movimiento el dólar está a la venta en 20.50 aproximadamente el promedio 20.47 así que pues no se ha movido mucho para arriba esperemos que se conserve así por un buen rato aquí hay mucha gente porque lo compran en 20.47 que es el precio en el que casi casi se puede comprar en otro lado bueno entonces quería darles un paseíto rápido aquí para que vieran el movimiento actual y bueno pues si van a viajar háganlo con mucha precaución con todo el cuidado yo me puse la mascarilla porque es lo que acostumbré a hacer cuando voy al supermercado que es donde más gente hay y pues aquí en el aeropuerto pues también es donde más movimiento hay así que vamos a vamos a seguir esas esas indicaciones para evitar cualquier tipo de contagio sin tocarnos nunca la cara estarnos lavando cada que se pueda y usar gel también de hecho aquí aquí creo que hay gel miren vamos a a ver cómo funciona esto desinfectante está perfecto bueno pues comenzamos la aventura y vamos a seguir documentando el resto del vuelo espero que se escuche bien esto porque si no pues no van a entender ni de qué trató la historia y ya tendré que contarla desde la computadora bueno amigos pues ya pasamos seguridad y se me olvidó que en mi cartera traía un una como navajita no no era navajita como desarmadorcitos y en forma de tarjeta de crédito y se me olvidó quitarla guardarla abajo y me la pues me la recogieron ni hablar así que tengan mucho cuidado en lo que traen me acostumbré de encargar en la ciudad porque en el aeropuerto se los pueden quitar de hecho una vez me quitaron también un trapié y bueno pues hay que tener cuidado voy a tener más de una hora aquí para sentarme y esperar mi vuelo en la sala 12 así que siempre es recomendable y es algo que acostumbraba a hacer en las épocas que más volaba cargar un buen libro tráiganse también sus audífonos para que puedan escuchar música de preferencia que sean audífonos con mp3 independientes a su teléfono para que no malgasten la batería de su teléfono y pues bueno como podemos darnos cuenta pues acá todos los asientos tienen una calcomanía intermedia pues para guardar la la sana distancia aquí podemos ver la calcomanía pues no sé si no está volando mucha gente o porque es mediodía no hay casi vuelos ahorita pero normalmente esto está muy lleno a pesar de que afuera sí se ve algo de movimiento aquí ya no se ve tan tan lleno así que quiero pensar que está más tranquilo aquí hay como les había mostrado constantemente muchas terminalitas ahí para que puedan estarse sanitizando no es gel tal y cual no puede ser gel líquido no leí bien pero bueno de alguna manera nos permiten estar limpiando las manos en todo momento después de habernos sentado tal vez en la en los asientos o haber entrado al baño de alguna manera podemos estar limpiándonos constantemente por todas partes los anuncios de que hay que usar cubrebocas no mucha gente trae mascarilla pero el cubrebocas si es obligatorio para todos aquí no importa tamaño color religión edad condición social todos tenemos que usar cubrebocas yo recomendaría además de ser posible pues también una mascarilla ya estoy en la sala 12 pero todavía está aquí anunciado el vuelo de Chetumal que es el anterior vamos a buscar una aquí aquí hay una silla vamos a poner y sacaremos nuestro librito es un libro atrás voy a decir que estoy leyendo ahorita se los recomiendo el efecto compuesto habla de como de como todo lo que hagan todos los días así sea poquito ya sea levantarse a temprano leer unas cuantas hojas de un libro bueno eso en cuanto a lo bueno pero también si hacen algo malo como comerse diario demasiada azúcar etc a lo largo del tiempo ustedes van a ver el resultado que va a ser el efecto compuesto de eso que hicieron durante mucho tiempo que puede ser un efecto compuesto positivo o negativo obviamente se trata de que el efecto compuesto pues sea positivo entonces traten de hacer todos los días algo encaminado hacia obtener ese efecto compuesto positivo y van a ver cómo van a conseguir su cometido puede ser desde ahorrar diariamente una cantidad por menor que sea leer dos tres páginas de un libro diariamente y así van a ir consiguiendo sus metas bueno pues me desconecto y nos conectamos hasta Monterrey o igual al abordaje grabo algo pero bueno no se los prometo seguimos documentando el viaje chao bueno pues ya estamos aquí arriba del avión esperando que despede pero los asientos no están apartando nada de espacio o sea aquí te sientes con otra persona así que más vale tener tu careta y estar bien bien protegido para que sin la duda de que tenga nada pues vamos a despegar vamos a despegar el rumor Monterrey está muy bonita la tarde por eso quiere grabar quise grabarla y huelele a favor de musica esto verdad vamos a despegar vamos a despegar no sé no sé si pasemos cerca del del popo ojalá pasemos cerca de algún lugar que se ve bonito desde acá arriba porque estamos despejados hoy en día vale la pena vamos a despegar bueno estamos llegando a Monterrey y aquí como en la Ciudad de México se ve una capa gris del Smoke supongo se siente prepararse para aterrizar en Viva Aerobús estamos comprometidos con su seguridad por lo que le pedimos de su atención a estas instrucciones al detenerse el avión por completo le pedimos permanecer sentado y a la indicación de los sobrecargos iniciaremos el desembarco por filas esto para evitar aglomeraciones en el pasillo central cuando la puerta delantera sea abierta únicamente deben de ponerse de pie los pasajeros de la fila 1 una vez que ellos desalojen el pasillo podrán ponerse de pie los pasajeros de la fila 2 y así sucesivamente iremos desembarcando el resto de las filas por favor permanezcan sentados hasta que sea el turno de desembarco de su fila en caso de que el aeropuerto nos autoricen desembarco por ambas puertas por favor espérenla señal de los sobrecargos de la parte posterior para ponerse de pie e iniciar el desembarco de la aeronave gracias bueno pues la gente no está respetando mucho el protocolo que dice que hay que esperar a que se baje la línea adelante para levantarse y después saca el equipaje vamos a ver si los de atrás lo hacen pareciera que sí el desembarco por la parte posterior puede iniciar pasajeros que desembarquen por la parte posterior recordamos que está prohibido el uso de celulares y aparatos electrónicos en plataforma mismas indicaciones por la parte posterior se desembarcará por filas comenzando por la fila 31 una vez que desembarquen fila 30 y así sucesivamente por favor permanezcan sentados hasta que sea el turno desembarcar su fila hasta luego bueno esto creo que no muchas veces se puede hacer así que vamos a esconder el cable del micrófono espero que no me lo vean que me llamen la atención estamos aquí ya llegando a la terminal C del aeropuerto de Monterrey de hecho hay una parte como muy improvisada y cuando íbamos entrando pareciera que estaban construyendo algo nuevo entonces esta terminal C no se si ya está terminada pero bueno aquí hay gente está en su celular y vamos a entrar a esta parte está junto a DHL si se ve como muy improvisado esto así que vamos a ver de hecho esta camarita me gusta por eso porque puede grabar y pasar un poco desadvertida inadvertida vamos a ver hasta donde me llamen la atención Tampico no conozco Tampico voy a tener que ir un día de estos vamos a dejar de grabar aquí porque no pues creo que ahí viene mi maletita no no es esta es azul ah ya la vi justamente aquí viene mi maleta y bueno pues les pregunté bueno apagar la cámara porque había un militar ahí entonces no sabía que me iban a decir pero les pregunté que qué sucedía si alguien de las personas que iba llegando tenía temperatura elevada y me dice que por protocolo los que los deportan los terminan deportando y le comentan a la a la aerolínea de esta situación y la obligación de la aerolínea es que le avise a todos los pasajeros que había una persona infectada en el vuelo para que cada quien tome sus precauciones bueno pues ya estamos aquí en el la terminal C del aeropuerto vamos a buscar me dijeron que a mano derecha que aquí por parte de Viva Aerobus hay forma de tomar un camioncito dios no es cierto no ya me estoy metiendo otra vez bueno a ver bueno pues ya compramos el boletito es puro choro eso de que gracias puro choro de que solamente ahí arriba del avión te pueden dar precio preferencial y no sé qué tanto no es cierto salí y sin decir que venía en Viva Aerobus pregunté y cuesta exactamente lo mismo el el boleto que son los 110 pesos que es lo que te cobran ahí arriba diciendo que que por venir en Viva Aerobus te va a salir más barato pues no cuesta exactamente lo mismo como cualquier mortal pues sí que está feo esto no sé si están remodelando ampliando pero está aquí todo en construcción bueno pues ya estamos en el camioncito pues como cualquier otro camión de ómnibus de México con ese tapiz que a mí no me ha gustado nunca me ha gustado pero bueno está limpio bien cuidado y bueno pues ya camino a Monterrey son como para entrar a la ciudad unos 20 y piquito de kilómetros y para llegar a la central son como 30 y tantos así que bueno pues vamos a seguir el recorrido a ver qué tal está nublado gracias a eso no hace mucho calor así que pues creo que disfrutar de este clima bueno pues ya estamos aquí en la terminal de autobuses de Monterrey que es donde nos dejó el el camioncito este del aeropuerto ahora vamos a ver si nos conviene más tomar un taxi o pedir un Uber no está en la esta es la entrada creo bueno pues bueno esta es la central de autobuses está muy austera pero se ve limpio todo noreste bueno vamos a interrumpir tantito esto bueno pues después de resolver el acertijo por fin llegué al Airbnb es un tipo loft solo tiene pues un espacio para la cama la cocineta un closetcito y un pequeño baño y bueno pues ya estamos por acá vamos a descansar un rato para ir a buscar algo de cenar o comer porque ya tengo hambre hola amigos pues estamos ya aquí en el centro de Monterrey justo en el marco el museo de arte contemporáneo a un costado de la catedral vamos a ir por aquí que está la plaza y el museo metropolitano en nuestro camino hacia el obispado torre del obispado o torres obispado que es precisamente la torre más alta en latinoamérica en este 2020 hasta este 2020 vamos a ir a conocerla de ahí pasamos al mirador del obispado y de ahí nos regresamos a dar un baño porque hoy es nuestro evento vamos a entrar a la catedral aprovechando que no tenemos ahorita el sol tan o sea que todavía no ha pasado a la catedral acá no voy a poder hablar mucho así que vamos a visitarla en silencio y tomar algunas fotos se ve grande y muy bonito ahí al frente bueno lo que podemos en frente en frente en frente a la catedral de hecho no había venido yo para acá en las otras ocasiones que había estado y aquí está el palacio municipal de monterrey ya con los adornos para el grito que pues será virtual no lo sabemos ya en este 2020 a 210 años de la independencia esta estatua es de ignacio zaragoza y bueno esta es la explanada en un pequeño kiosco por ahí y una torre que no sé qué significará vamos a ver pero bueno y por ahí se ve un parque bonito así que vamos a caminar para acá y seguir conociendo estos lugares que no había pisado anteriormente a pesar de haber estado ya en monterrey en varias ocasiones vamos a usar el reflejo del agua que ayer llovió bastante vamos a aprovechar ese agua bueno pues estamos aquí ya entrando a lo que es la macro plaza no pensaba yo venir para acá pero la verdad es que esta zona no la conocía así que vamos a seguir recorriendo acá un poco por ahí veo una calle peatonal y por acá pues veo más cosas que sea interesante fotografiar de hecho de hecho hasta acá no llegué la vez pasada como me vine de fundidora hacia acá a la macro plaza por el paseo Santa Catalina en en realidad en realidad en realidad no no me moví hacia este lado sino que me seguí como por el mismo camino por donde iba y ahorita sí pues vamos a aprovechar a conocer de este lado un poco pues aquí a parecer era alguna fuente quiero pensar pues sigamos caminando por aquí por el rumbo del centro bueno pues estamos aquí en la fuente de la vida el agua que pues desafortunadamente pues ya no tiene vida no hay agua así que cuídenla por favor porque nos la estamos acabando vamos a a seguir caminando por acá y después regresamos hacia el barrio antiguo que es bonito la última vez que estuve por ahí pues creo que estaba cerrado no me acuerdo qué día era estaba prácticamente cerrado o era muy temprano ya no me acuerdo ese edificio gris es el teatro de la ciudad esa columna que vimos roja hace rato es se llama el faro de comercio y es de el arquitecto Luis Barragán la verdad es que es algo muy simple es una columna como la que hicieron allá en la ciudad de México esa el monumento a la corrupción que le llaman ahí está esa columna roja no tiene mayor chiste pero bueno es de Luis Barragán esta parte se ve bonita algo que no les había comentado es que estoy tomando bueno desde hace mucho yo tomo fotografía en 3D que solo se puede ver en pantallas 3D algún día bueno las tomo porque algún día tengo la la idea de en alguna de mis exposiciones que ya tiene mucho que no expongo mi trabajo poder montar una pantalla 3D para que la gente pueda admirar ese tipo de foto me gusta mucho y ya no hay cámaras de ese tipo bueno entonces seguimos aquí frente al palacio de gobierno que por aquí precisamente es por donde entré la vez pasada por ahí por el museo que está donde termina el paseo Santa Cecilia y pasé aquí a un lado del palacio de gobierno que estaba cerrado recuerdo un carro de bomberos quien sabe que sucedió y bueno ahora voy a ir en lugar de irme por ahí por donde está el parque ese que por ahí me seguí la vez pasada me voy a ir por el barrio antiguo que está de este lado de donde venía voy a ver si está abierto el palacio de gobierno para entrar al museo y si no pues bueno caminaremos de regreso hacia el barrio antiguo por la calle peatonal que vive aquel lado bueno pues vamos de regreso hacia el barrio antiguo y aquí si nos encontramos una fuente funcionando en el congreso del estado está muy bonito voy a bajar esa explanada completamente sola para hacer un par de de fotitos está bonito por aquí está medio nublado entonces no está haciendo tanto calor como esperaba bueno pues seguimos en la misma zona aquí al lado del palacio de justicia al menos aquí esta parte donde está este jardín vertical está muy bien cuidado muy bonito no sé si tendrá poco tiempo o lo cuidan muy bien esta pequeña escultura también muy bonita está bastante agradable y solo que es lo más importante para mí solito casi bueno pues seguimos por aquí a un lado de los juzgados a un lado de la fuente de Monterrey ay muy refrescante ese paso por debajo de la de la fuente muy bien muy agradable la zona me gustó me gustó más que no hubiera gente así que sigamos trabajando les voy a contar algo que me pasó no estoy seguro pero hace rato que andaba tomando una foto pisé algo que parecían arenas movedizas y me empecé a hundir era verde así que creo que era abono muy fresco pero ya ya me pasé por el agua me pasé por el pasto mucho pasto así que si era lo que me temo que era ya desapareció mira miren miren